Atención, vamos con una información de último momento que sacude el tablero de medidas en torno a las vacunas en nuestro país porque el presidente Marina prepara un decreto para habilitar las llegadas de las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen. Así es Pablo, bueno, acaba de trascender, los medios nacionales están dando cuenta de esto. El presidente Alberto Fernández revisa el borrador de un decreto que ajusta la legislación argentina, la local, la vigente, a las normas de Estados Unidos para destrabar la compra y poder proveerse de vacunas. Pfizer, Moderna y Janssen, una información que se acaba de dar a conocer y que seguramente se va a estar confirmando en las próximas horas. Bueno, la información había comenzado a cobrar cuerpo en las últimas horas de la tarde de hoy. Hoy llamó mucho la atención el hecho de que el oficialismo no hubiese tratado en la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la ley. Era porque el gobierno ya tenía tomada esta decisión que seguramente se hará formal en las próximas horas. Bueno, concretamente hay una ley que fue aprobada en el Congreso que determinaba qué podía hacer el presidente y qué no podía hacer a la hora de negociar con los laboratorios. Esta ley le impidió negociar, por ejemplo, con Pfizer y con las otras empresas, con los otros laboratorios. Bueno, ahora la van a cambiar y este asunto abrirá las puertas para nuevas vacunas. Así es, Pablo. Bueno, puntualmente es la palabra negligencia la que está obstaculizando las negociaciones con Pfizer como laboratorio privado, no así con los desarrollos de otros estados. Se pudo negociar bien con la norma que está vigente. Bueno, este decreto va a modificar la norma vigente para que se pueda cerrar acuerdos con estos laboratorios que decíamos recién. Estamos hablando de Pfizer, de Moderna y de Hansen. Bueno, y se adecua básicamente a las normas de Estados Unidos. También el gobierno, es información muy importante, lo subrayamos para que la gente tome cuenta de estas decisiones. El gobierno anunció que va a vacunar casa por casa a las personas que formen parte de los grupos de riesgo y aún no hayan recibido la primera dosis. Es decir, dos decisiones muy fuertes que ha tomado el gobierno nacional en las últimas horas que tienen que ver con, bueno, un plan ya de vacunación absolutamente masivo. Así es, Pablo. Bueno, algo así como el operativo Identificar, que se está desarrollando por aquí en nuestra ciudad, se dispone también a nivel nacional esto de salir a buscar a las personas que no están vacunadas para ofrecerle la aplicación. Y volviendo a la cuestión de Pfizer, de Hansen y de Moderna, bueno, son las vacunas que están autorizadas. Pfizer para menores de 18 años, bueno, esa es la cuestión que estaría habilitando y también la solicitud de modificar la normativa. Sí, dicen, dicen también que esto viene de la mano, no solamente de la posibilidad del gobierno nacional de comprar las vacunas de estos laboratorios, sino también por esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de donar vacunas. Claro, claro. El gobierno de Biden hace donaciones de millones de dosis de vacunas y la legislación vigente, esta que se resguarda la cuestión de la negligencia aquí en el territorio nacional, no estaba permitiendo el desembarco de esas donaciones. Modificar la normativa va a permitir, perdón, que Argentina sea receptora de las vacunas donadas por Estados Unidos. Bueno, entonces el decreto está en el despacho del presidente de la nación. Sí. Según se especula, lo firmaría mañana y sería publicado en el boletín oficial entre mañana y el sábado. Con lo cual, a partir de la semana entrante, ya Argentina podría disponer de las vacunas de estos laboratorios. Pfizer, Moderna y Janssen. Para comprarlos o, como lo estamos señalando, recibir donaciones, como por ejemplo lo ha hecho Uruguay. Claro, los países del Mercosur que fueron beneficiados por las donaciones de Estados Unidos y que avanzaron también de esa manera con sus planes de vacunación. Son, en total, 14 millones de dosis de Pfizer, Moderna y Janssen y Janssen, las que el gobierno de Biden destina a buena parte de Latinoamérica. Bueno, y que Argentina va a estar recibiendo, sí, logra modificar esa normativa que hasta acá lo ha impedido. Bien, ahí está. El anticipo, noticia de último momento, que termina de dibujar otro mapa en nuestro país respecto de esta situación de las vacunas.